Yo tuve un encuentro con Sadhana, donde me ofrecía vender mi alma. ¿Y por qué yo entendí? Porque yo no soy un superstar. ¿Con qué figura lo viste? Es una persona muy famosa. Ya. Y él me estaba diciendo, yo, yo, yo te puedo dar yo esto. Y yo pude ver su piel de culebra. Yo pude ver su cara. Ofreciéndome vender el alma. Hay un nivel donde tú llegas, que si tú no vendes tu alma, tú no pasas de ahí. ¿Tú crees que Madona necesita besarse con tu quicha? Es un ordenamiento mundial. El primero que le mandó fuego a Danilo Medina fui yo. Si tú buscas en Google, yo podría decirle a Danilo Medina, yo me quiero ganar 100 millones tocando. Yo trabajé por ti. Yo toqué 300 bailes para que tú seas presidente. Y cuando me reuní con él en el palacio, le llevé ese proyecto y lo engavetó. No lo apoyó. Y los merengueros me dejaron solo. Él es un gigante del canto y su talento es de otro planeta. Bienvenido a 10 Preguntas en Jeff. Primeramente, la honra y la gloria para Dios. Es un placer para mí estar contigo. No te voy a negar que tu programa es tan bueno que yo quería venir. Estaba esperando esa llamada. De hecho, en este momento no estamos dando entrevistas. Y cuando me llamaste, te lo expliqué. Accedí y te dije, sí, Junior, yo quiero. Vamos a hacerla. Te lo agradezco mucho. Para mí es un honor y sé que va a ser un buen momento de compartir historias y anéctocas. ¿En qué momento José Gabriel Severino se da cuenta de que le gusta la música? Yo pienso, desde que tengo uso de razón unos seis años, yo sentía que cuando yo escuchaba artistas como Nino Bravo, Leo Dan, yo sentía una paz. A mí siempre me gustó escuchar música, escuchar radio. Y esa nostalgia que me daba la música, ahí me di cuenta que sí tenía inclinación en la música y que podía cantar. Yo me daba cuenta que yo podía hacer lo que yo quisiera con mi voz. Recuerdo que siempre he sido amante del cine y yo veía una película de José Lito, un actor español. Y yo decía, algún día yo quiero ser como José Lito. ¿Tu primera experiencia musical? Mi primera experiencia musical fue con la banda de Tomás Barrera. Estaban ensayando, yo fui, monté una canción de Gaby. Ay amor, que despierta las piedras, como inventan las mareas o la sol. Y cuando canté en Teleantilla esa canción, Ramón Orlando fue a buscarme, pero ya no habíamos ido. La próxima semana estuvimos en el show de mediodía y Ramón me fue a buscar, pero para la banda de Cuco Baloy. El cual no se dio porque cuando Ramón me dijo, mi papá me mandó a buscarte, pero yo tengo algo mejor para ti. Hay un grupo que estoy armando que se llama La Artillería. La Artillería pudiera ser importante, pero no accedí porque yo no era merenguero. Yo era, cantaba rock, pop. Y eso se quedó así, se olvidó. Hasta que armaron La Artillería. El tamborero de La Artillería vivía por mi casa. Y ya me había invitado varias veces. Yo no iba porque no quería cantar merengue. Hasta una pela que me dio mi hermano, mi tutor. Y fui a ensayar. Cuando fui a la grabación, a John Rubicadamari, Emka. En los próceres. En los próceres, sí, que yo veo artistas como Alex Bueno. Era un casting. Alex Bueno, Peter Cruz, Johnny Reyes, Nicky Sow. Yo me dije, no, es que yo voy a ser aquí, yo me voy. Entonces me dijo, no, 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 no te vayas. Y esperé. Yo soy una persona que yo me meto en problemas, pero Dios siempre me saca. Y yo decía, pues yo no me sé nada de esas canciones. Y en ese momento Ramón Orlando era el gurú de la música. Y cuando, me falta tú, el morenito, venga. Yo admito que soy hábil. Él tiró la pista y yo empecé a improvisar. Dentro del tono, ¿no? Y para la grabación me pararon. Y hablaron dos minutos que fueron para mí cinco horas. Yo estaba sudando ahí. Hasta que él me llama, me llama, tú vas a ser la próxima estrella del merengue. A él no hay que darle dinero. Y eso fue una bendición para mí. ¿Y esa grabación? Fue Los Celos. Los celos te conducen a cometer cientos errores. Los celos son la causa de que no me quieras y me odie. De Melo y Rafael. ¿Y eso era para la artillería? Para la artillería. Y me comentas que Ramón era el que estaba armando el grupo. Sí. Y fue la realista de las primeras canciones de la artillería. Él es mi padrino en la música. Él es quien me descubre. Ok. Entonces, ¿así entras al grupo? Sí. Ya entré a probarme y fui el primer cantante. Pero yo no quería la responsabilidad de ser el líder de la banda porque yo no era merenguero. Yo no era merenguero y yo decía, no, es que yo no puedo asumir la responsabilidad. Una, que yo soy muy joven y no tenía la confianza en mí. Y a mí me gustaba Nelson Gil. Y yo lo vi con Jerry Vargas, con la gente del país. Y dije, mira, ese cantante, vamos a traerlo para acá. Ya yo como era el líder, entonces traímos a Nelson Gil. Ok. ¿Y la experiencia general con la artillería? ¿Cómo fue? Bueno, en mi escuela me dieron la oportunidad de aprender. Yo creo que algo bueno debía salir de mí porque yo vengo de la mano de Ramón Orlando, Henry García, Robert Yandor, eran mi coach de voz. Al extremo que la gente, cuando yo menciono a Ramón, la gente quizá lo pasa por alto, pero hablar de Ramón Orlando, eso era casi imposible. Tener un arreglo o verlo, muy caro, extremadamente pegado, y lo que él decía se convertía en realidad. Y yo, en días, ya estar grabando coro con esos dos gigantes, de Robert Yandor y Ramón Orlando, eso me dio mucha experiencia. Yo no me permitía fallar. Tú estuviste en todas las etapas de la artillería, me explico. Llegué a ver al maestro Juan Minaya en el grupo. Tú estuviste junto con él. Yo, Minaya indirectamente llega casi por mí. Yo era un gran admirador de Minaya por el bolero. Él estaba pegado con Fernando Villalona, le hacía los temas a Fernando Villalona, y yo admiraba a Minaya. Yo siempre indagaba, Pedro Raime, no sé por qué, porque los artistas nunca se indagan por los productores, por los ajerdistas, pero en mí sí, yo siempre me gustaba saber quién era, por ejemplo, ese trompetista. Yo recuerdo que Fermín Cruz, ese sonido de él me daba en la cabeza, me gustaba ese sonido, y yo era amigo de Fermín Cruz. Entonces, Minaya, nos encontramos en el estudio, y cuando me dijeron, oh, me pasó lo mismo que contigo, Ayuno Cabrera, yo soy un blado del estudio, yo soy tu fan. Entonces, cuando me dijeron, yo soy Juan Minaya, oh, pero yo quisiera cantar algo suyo. Usted tiene una canción que se llama Soy Yo, de Palmer Hernández, que yo quisiera cantarla. Oh, no hay problema, yo te la regalo, montale la voz. Y cuando comenzamos a grabar, y grabamos los trombones para la artillería, bueno, por ahí se dio el tema de que Minaya entre a la artillería. Ok. ¿Llegaste a ver al Toro como manager de la artillería? Sí, sí, Gerardo Díaz. Yo soy fundador de la artillería. Yo estuve en el proceso cuando estaba en mi clase, antes de Elvis, después de Elvis, Gerardo Díaz, hasta que salí del grupo. ¿Y qué tal la experiencia con Gerardo? Él era muy estricto, con la disciplina y ese tipo de cosas. Parte de mi formación musical se la debo a Gerardo Díaz. Soy extremadamente organizado. Gerardo me formó. Me enseñó muchas cosas. No caí en vicios después de Dios. Por ese apoyo que Gerardo me daba. Porque era una época donde la droga estaba de moda y el que no consumía droga no grababa. Y cuando armaban los, no sé si tú sabías, o te notaste, yo era el primer cantante, sin embargo, no soy yo, grabó más que yo. Porque cuando se armaban esos rumbes de grabar, era en hueledera. Y yo nunca, como yo no estaba ahí, entonces, si tuve, los seis y tuve la artillería son pocos. Otra noche, soy yo, gaviota, en Sejito Amor. Cuatro hits. Porque yo nunca estaba en esos grupos, porque Dios me protegió. Y Gerardo Díaz decía, tú tienes mucho talento. Y me cuidaba. Él me decía, tú te pareces Alex bueno. Tú cantas como Alex, me decía él. Y tenía esa fe en mí. Ok. Yo tengo una pregunta sobre otra noche. Tengo una leyenda urbana que dice que ese tema, tú le pusiste la voz y que le borraron la voz. Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, esa canción, Doña Tiola, era la esposa de Eufemio García, dueño del 50% de ese grupo, con Cándido Díaz. Ese tema lo trajeron y lo abandonaron. Un día yo escucho la canción y digo, pero es un hit. La única vez que he diferido de Gerardo Díaz. Díaz, Díaz, no, ese tema, que sé yo, que Gerardo es un éxito. Y yo lo escribí en una pared. Si no se pega, yo me retiro. Y como no me dieron el boye para grabar, de testigo tengo a Lionel Sánchez que me hace el arreglo. Y por eso tú sientes que la primera versión da un chingo desafinadita, los metales, porque grabamos con los mismos músicos de la artillería porque no teníamos recursos. Y fuimos a grabar esa canción. Récord Guinness. Esa canción se pegó en cinco días. Salió y pegó de una vez. Salí de la artillería por una traición que me hicieron y ellos borraron la voz, pero ya estaba pegada cuando... O sea, salió con tu voz. Sí. Yo pegué la canción y después le pusieron la voz de Nelson Hill. Ok. Pero en ese momento ya tú sales del grupo. Cuando ellos ponen la voz, ¿por qué tú sales? Sí. Porque de tanto trabajo me tuberculicé, no comía y me desahuciaron. Me pusieron un tratamiento inadecuado que ya no hacía efecto y de vuelta al barrio. Después de vivir en un residencial, de andar con carro de lujo, volví al barrio. Y yo creo que Dios permitió eso para mantenerme humilde porque la fama, el dinero, no todo el mundo puede manejarlo y quizás Dios me quiso preparar. Por eso es mi humildad, mi sencillez como manejo. Por esa experiencia que a temprana edad la conocí. Perdí la voz. Me botaron el grupo. Ahí yo me di cuenta que no éramos nada. Que sin Dios no somos nada. Que Dios te quita o te da la voz cuando quiere. Y lo único que tengo es mi voz. Yo soy feíto, negrito. Entonces yo me enfocaba. Yo siempre sabía que para yo lograr lo que yo quería tenía que ser bueno. Y yo todavía cuido mucho mi voz. De hecho, yo puedo cantar mejor que antes. Mi voz está mucho mejor. Y es porque soy un hombre disciplinado. Un hombre que hace ejercicio, que como bien. Que tengo mucho temor de Dios. Y no soy vicioso. Amén. La Gaviota. La Gaviota sucede porque Alex Bueno graba la canción Lucía. En mi casa siempre hemos sido peñagomista, boshista, leonelista. Lo digo así porque primero fui peñagomista. Después bosh. Y me quedo con Leónel Fernández. Mi hermano me dice, Jeffrey, pero ellos graban la de ellos. Grabemos nosotros la de nosotros. Digo, sí, pero que no sé. Y se lo comunico a Cándido Díaz, mi confidente de travesura, que era el dueño del 50% de la artillería. Y yo, Cándido Díaz, ¿usted ha escuchado Gaviota? Y él me dice, no. Es una criolla del profesor Juan Bosch. Cuando la escuchamos, la buscó por Nini Cafronó. Bueno, uno de esos artistas de ese tiempo grabó la canción y la buscamos en criolla. Y él dijo, pero eso es precioso. Eso es tremendo. Y la grabamos. Y unos reformistas, para hacerle daño a Balaguer, se almó una trifulca y quisieron vender, que me dieron unos golpes porque yo grabé la canción. Te iba a preguntar eso. ¿Había escuchado esa leyenda urbana de que te habían dado...? Sí, pero fue eso... Fue mentira. Eso fue mentira. Vendieron eso. Eso fue Juan T. H. en ese momento, el amarillismo, que dijo eso. Pero no, Joaquín. Al contrario, Joaquín Balaguer dijo, dejen ese muchacho que cante. Claro. ¿Quién es el arreglista de ese tema? Henry Erro. Henry Erro, un gran admirador mío y yo de él. Él me dijo, yo sueño en conocerte un arreglo, esa voz tuya. Entonces, me hizo dos. Y yo digo, oh, mira, aquí está la canción. Ni cobró, no cobró. Hizo la canción y eso fue lo demás de la historia. Qué bien. ¿Llegaste a compartir con Peña Suazo en el grupo? No. No, ya no. Fue otra época. Yo compartía con Peña Suazo cuando él estaba con otro grupo. Siempre lo vi como un genio de la música y esa inquietud. Ya había salido, pero me hubiese gustado haber compartido con Peña Suazo porque para mí es un arreglista jovial, un arreglista sencillo y que escribe muy bien. Ok. O sea, eso quiere decir que ya cuando llega Le Comían el Gato, tú no estabas. Yo no estaba. Ok. Pero, ¿te tocó cantar esa canción? Sí. No, yo le ponía voz. Todas esas canciones quedaron con voz guía mía. Nelson Gil, que fue un gran admirador mío, cantó esas canciones románticas con las voces que yo había dejado. Como Necesito Amor, Loco Amor. Todas esas canciones yo las había grabado ya. Ok. Precisamente sobre Nelson Gil es la siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu relación con él? Muy buena. Nelson Gil y yo éramos uña y dedo. Siempre estábamos juntos. En una etapa no me interesaba lo que es el batey, el swing. Nelson Gil para mí es uno de los artistas que tiene más batey del merengue. Ese muchacho era terrible. Pero cuando yo me di cuenta que necesitaba esas armas, me pegué más él y aprendí de él lo que es el swing, ese batey. Pero mi profesor de canto se llama Józcar Sarante. Józcar es mi hermano de crianza. Para mí el mejor cantante que ha parido este país. Se fue a diez tiempos y la gente nunca pudo conocer la voz de Józcar porque quizá él por su imagen, por su figura, quería parecerse a otra persona. Él siempre era como una... Él estaba entre Jeffrey, Alex Bueno, pero él tenía... Él cantaba como Michael Jackson. Era tremendo ese muchacho. Tu experiencia con Jacqueline. Muy bonita. Jacqueline y yo somos todavía buenos amigos. Una muchacha con mucho talento. Fuimos compañeros y nunca tuvimos un sí ni un no. ¿Sales de la artillería? ¿Te quedas en República Dominicana o emigras a Nueva York? Conozco a mi esposa, Cristiana. Y mis sueños eran México. Irme a México, pero el destino nos llevó a Nueva York. Allá comienzo a buscar qué hacer. En ese momento la moda era vender drogas. O ir para una factoría. Y yo ni iba a ir para una factoría, ni iba a ir, ni iba a vender drogas. No íbamos en el tren, nos tomaba hasta dos horas llegar a los sitios, restaurante, y me tomaban el pelo. Siempre venía un cantante que estaba fijo. Le decía al dueño, yo hablo con él. Y al final no me llamaban. Hasta que un día fui donde Existo Martes, dueño de Napolitano Restaurant 191 y Broadway. Y le dije, me pregunté, ¿qué día él está aquí? Ah, él viene los domingos en la mañana. Y fui. Le dije, mire, quiero hacer un pacto con usted, de caballero. Y me dijo, dígame, yo quiero que usted me dé los domingos. Si al tres domingos yo no lleno esto, tepe tepe, no me pague. Pero si yo lo lleno, tiene que apagarme lo que yo diga. Y me dijo, trato hecho. Lo demás es historia. Hay un antes y un después en Nueva York. Antes en Nueva York se cantaba con un pianito sentado. Yo llego y yo no sabía que era un monólogo y lo hacía. Yo hacía humor. Yo cantaba merengue, salsa, bachata. Yo era muy amigo de Julie Ruiz, que en paz descanse. Y lo llamé, Julie. Julie, yo necesito que usted me consiga algunas pistas. Y me dijo, yo no puedo hacer eso porque tú sabes que eso es. Pero mire, yo estoy pasando hambre en Nueva York. Y me mandó entre ellas, me mandó la producción de Alex Bueno. Yo fui quien pega la producción de bolero de Alex Bueno en Nueva York. Y me fui a Queen. Pude conseguir pistas rancheras, salsa. E hice ese espectáculo. Y cuando la gente me vio ese show, todo lo que pasó aquí en el 2002 con mi carrera, y eso había pasado. Artistas, el único que uno fue a verme fue Luis Miguel, pero artistas como Sophie, Braulio, Diango, yo le abría a los shows, Camilo Sexto, y todo el que llegaba a Nueva York, iba a ese after hour a las 198 y Broadway, Sambuca Restaurant, donde hacíamos un after hour. Y por ejemplo, Christian salía de United Palace, por decirte, que me quedaba enfrente. O de Madison Square Garden, Gilberto Santa Rosa, Grupo Nietzsche. Y amanecían ahí, rumbeando, y todo el mundo iba. Me decían, oye, pero tú te vas a pegar. Hasta que Peñazoazo pega. Estoy aquí. Y yo fui a verlo. Y él me dijo, ¿qué hay que hacer para que te vaya a pasar todo el domingo? ¿Qué tú haces aquí? No, mira, a mí me va muy bien. Yo canto en los pianobares. Yo estoy cobrando mil dólares por show en ese tiempo, 1992. Y él me dijo, no, lo tuyo no es aquí. Te voy a pagar el pasaje para que te vaya. Yo dije, no, porque todavía no tengo mi residencia y estoy esperando eso. Hasta que le dije, dame cinco meses. En eso, Carlos Gómez, de la tarjeta Union Carlyon, tenía una actividad en Windows of the World con Hillary Clinton. Y él me dijo, mira, yo tengo una actividad. A ver si tú puedes cantar dos canciones. A mí siempre, yo aprendí de Rafael Corporal de los Santos a involucrarme en los problemas sociales. Y era algo para la migración. Y fui. Y cuando Gírez Clinton me oye cantando, dijo, oh my God. Tiene una voz excelente. ¿Qué le hace aquí? Porque él no está en Hollywood. Y su asistente, Marisa Sánchez, una puertorriqueña, va donde mí. Mira, la primera dama quiere conocerte. Hablo lindo de ti. So, cuando yo fui donde ella, que me dijo, what happened? ¿Qué pasa que tú no estás famoso? Tú sabes que uno siempre esconde su estatus migratorios. Y yo le dije, I don't have green card. Y ella me dijo, what? Que tú no tienes residencia. Y Marisa era bien hyper. Saca de su seno una carterita y me pasa una tarjeta. Como tanta gente me ha prometido, yo ni leí la tarjeta. Un día, dos semanas, tres semanas antes de caerse los edificios, los gemelos. Yo estoy buscando entre mis pistas. Ya yo usaba MiniDeed cuando eso. Yo usaba Ineer. Yo usaba todo eso. Siempre me ha gustado estar en la vanguardia. Y yo miro y dice, Federal Plaza, Marisa Sánchez. Digo, mi esposa, pero esta tarjeta me la dieron a mí. Y esta es una, el asistente es Hillary Clinton. Pero dice aquí que ella es una cónsul. Cuando la llamé, le dijo, me ha pedido Marisa Sánchez. Who calling? Jeffrey, Jeffrey who? Digo, remember me? Que cantó, oh my God. La primera te ha matado por ti. Vente a verme. Cuando fui, fui sin el pasaporte, me dice. ¿Y el pasaporte? Digo, no, pues yo no sabía. Me dijo, ok, como quiera tu suella. La primera vez que yo escuché la palabra fingerprints, huellas, fue esa vez. Me dijo, mira, vete a Gran Concord. Son las 11 de la mañana. Si llegan entre las dos, te voy a tu residencia. Primera vez que me sentí famoso. Me estaba la policía americana esperándome allá. No hice ni fila. Dios es maravilloso. Me cogí en la suya. Cuando fui para atrás, me dio el pasaporte. Yo ni lo miré porque yo pensaba que la residencia te la daban la tarjeta ahí mismo. Y cuando me dice, mi esposa, ¿cómo te fue? Digo, yo no sé. Cuando ella me dice, mira, te di en la residencia. Ya yo comenzaba a hacer la producción de Mi Tierra. Por el consejo de Peña Suazo, ya yo comenzaba a grabar. Ahí mi mundo se abrió y dije, me voy para Santo Domingo. Mi Tierra. Mi Tierra es una canción que no estaba en el álbum. No sé por qué razón se probaban los álbums en Panamá. Panamá es muy exigente. Y me dice Rafi Martínez, príncipe, vamos a llevar el álbum a ver que dice Jimmy Dawson en Panamá. Nos vamos a Panamá. En Panamá la payola no camina. En Panamá Jimmy invita a todos los programadores y locutores y la payola es una comida china. Ellos eligen el álbum. Cuando están oyendo la producción ellos, hay un silencio de una hora escuchando tema por tema. Y yo temblando. Tú estabas presente. Sí, yo estaba ahí. Dicen ellos. Mira, Jeffi, no es que la producción no nos gusta. Entiendo que la producción es buena. Pero es demasiado para Panamá. Muy acelerada. Mucho jazz. Porque recuerda, Minaya fue que hizo la chulala. Y yo siempre aprendí de Minaya toda esa música. Y yo me junté con Macumba y Macumba escribió mis ideas. Y yo le decía, entre los dos vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Y combinamos ideas. Y yo, esa influencia del jazz en el álbum Mi Tierra es muy notable. Y yo salí llorando de ahí. Me dijeron, tienes que... Literalmente llorando. Sí. Tienes que grabar una canción más suave. En Panamá todavía suena el jardinero. Todavía. El gatico suena en Panamá todavía. Entonces, pero no te decepciones, grábame una canción para Panamá. Yo, había un grupo en Nueva York, humorista de comedia, que ellos hacían mímica. Se llaman Los Pantros. Entonces, ellos hacían un tema de mi tierra. Y en los restaurantes la gente lloraba cuando hacían eso. Yo cantaba en Harveston, Nueva York. Y los viernes era pura ranchera que yo cantaba. Y yo quería buscar una canción que me identificara la dominicalidad. Cuando yo estaba cantando, yo decía, ¡Órale, bato! ¡Que viva México! Con ese orgullo. Y yo miraba ese patriotismo de los boricuas. Y yo no sentía eso en mi comunidad. Y yo decía, yo quiero una canción que la gente se siente orgulloso de ser dominicano. Y llamé a Polo Parra, te doy dando nombre. Polo, hay que grabar una canción más. Jeffrey, pues tú estás loco. ¿Tú tienes el mejor álbum en la mano? Digo, no. Vamos a ser mi tierra. Y voy a poner Macumba. Y dice Macumba, pero tú estás loco. Jeffrey, ya terminamos el álbum, lo cerramos. Vamos a hacer un bonus track. Y oye la introducción. Pero eso es Jenny de Toño Rosario. Jenny, digo, yo quiero que cuando yo gane el Cassandra, digan, y el ganador es Jeffrey. Y quiero que entre... Déjame a mí que vamos a cambiar el par de acordes a la melodía. Y del tema Jenny de Toño sacamos... De ahí sale mi tierra. Y mi tierra es el elegido. Por eso que yo digo que lo que Dios te da es grande. Porque el éxito no estaba en eso que yo había grabado. Y gracias a Jimmy Dawson, después de Dios, gracias a Rafi Martínez que me creyó. Que me entendió, gracias a Macumba, que entendió mis ideas. Que mis ideas eran descabelladas. Porque los músicos... Hubo mucho pleito con los músicos. Porque yo quería una cosa y yo quería en otras. Había un sindicato. No. Yo no sé si te pasa lo mismo. Pero no sé cuál es la obsesión de revivir los 80. Yo soy vanguardista. Los músicos quieren tocar tradicional. Y yo digo, y me corrige si soy un ignorante, pero es lo que siento. El que inventó el taco lucutum, el patrón del merengue, se equivocó. Los feos son el merengue. Ese es patacuntá. El merengue es rosario. Si tú agarras un taco lucutum y lo podemos probar, nos vamos a la playa a taco lucutum. Nadie baila. Si tú tocas un patacuntá, la gente va a bailar. Nada más con la tambora. Y me irritaba a mí ese merengue derecho. Y ellos querían grabar derecho. Yo decía, no. Gracias a Henry Jiménez. Que me sea tranquilo, Jeffrey. Ellos querían meter la guira. Ese caballito para arriba que tumba el merengue. Yo quería lo mío joyado. Porque yo, del merengue, yo tengo tres patrones. Johnny Ventura, Fernando Villarón y Toño Rosario. Y yo no sé si tú sentías que Johnny Ventura venía derecho. Pero para encender el merengue, le cambiaba el mambo. Y le metía obiombo, caballito, como tú lo quieras llamar. Patacuntá. En mi generación, yo conozco a los Rosarios. Yo no conozco a Negrito Truman. Yo soy un fan. A serrime de los hermanos Rosarios. Yo no sé quién le dijo la verdad. O ellos no sabían tocar. Y el patrón Patacuntá era más fácil que el Taclucutú. Porque hasta a mí me es difícil a veces cuando estoy produciendo el Taclucutú. Entonces, había mucho problema. El piano, yo lo quería. Una vez yo vi que Israel Casado, no mentira, Julia Heredia, metió en un tema. Yo dije, eso me gustó. Porque todo está hecho. Fraser Hernández me apoyó. Yo creo que tú quieres en el estudio. Tú quieres esto, si eso es lo que yo quiero. En el tema debo hacerlo, grabaron tres pianistas. Israel Casado, Fraser Hernández y Julia Heredia. Buscando los colores. Y quien me dio los colores fue Fraser Hernández. Él me entendió. Él me interpretó. Macumba lo primero no me entendía mucho. Yo quería arreglarla con Moreno Rosario. Tú recuerdas que Moreno Rosario era, cariño mío. A muy diferente. Pero oye, es otra noche. Sí, yo quiero que la gente sepa que yo fui el que cantó otra noche. Y cuando él me llevó los arreglos, a ti vamos a pelear. Porque yo desbaraté el arreglo. En el estudio. Pero eso no fue lo que yo escribí. Tipo, no es lo que yo quería. Pero yo creo que tú me grabes los saxos. Porque Moreno es el que más swing tiene. Tremendo Moreno. Un sonido. Entonces, todas esas cosas pasaron en el estudio. Y Henry Jiménez editaba. Yo edito eso. Tranquilo. Y él me entendió. Y de ahí sale el color de mi tierra. Yo decía, yo no me quiero que el conguero dibuje. La tambora ni el bajo me puede dibujar. Ni la guira. Yo quiero que machuquen. Que sea la base. Y David con el que saca tum, 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 tum. Él es el que mete esos patrones tan maravillosos de la producción de mi tierra. Porque yo siempre creo en los rítmicos. A mí me gusta mucho el ritmo. Esa producción musical te cambió la vida. Sí. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Pero es cuando yo decido hacer lo que yo siento. Que me dan la oportunidad de hacer lo que yo siento. Macumba me interpretó perfectamente. Macumba es un genio. Él tenía la preparación musicalmente. Y entre los dos, las ideas. Nos tomábamos haciendo un tema. De ocho de la mañana a doce de la noche. Y después que estaba elaborado era que le metíamos horas. Macumba perfeccionista. Un tipo muy organizado. Y yo esperaba que saliera del trabajo. Los domingos llegaba a las ocho. Y cuando a las cinco él salía del trabajo yo cogía para su casa. A trabajar, a hacer los temas. A producir, a producir, a producir. Hasta que logramos eso. Eso fue en Nueva York. En Nueva York. Y se grabó en Nueva York también. El estudio de Henry Jiménez. Esa producción se grabó sin dinero. Samuel Jiménez Neco. Porque yo tenía músicos invitados. Yo decía. Yo quiero. Por ejemplo. A Botija en la trompeta. Ahí grabó hasta Luis Aquino. Wow. Yo quiero a Luis Aquino ahí. Tú estás loco. Sí, yo quiero a Luis Aquino en ese tema. Yo quiero a Luis. Yo tenía una visión. Yo le dije. Neco, yo quiero que tú me consigas un CD en vivo. De Mala Fe. Grupo Manía y Toño Rosario. Pero no que yo estoy diciendo que va a sonar como Toño. Ni va a sonar como Grupo Manía. Ni como Elvis Crepo. Antes de mí, los cantalindos no sonaban en la discoteca. Yo decía. Pero ¿por qué no nos tocan en la discoteca? En la discoteca era mambo. Y de mi tierra para acá. Que los temas románticos tienen mambo. Entonces yo logré ese sonido. De que la música romántica suena en la discoteca. Hicimos un merengue lindo. Como ahora. Yo estoy en merengue mambo. Yo estoy ahora haciendo mambo bien cantado. Porque yo entiendo que los mamberos tenían la razón. Johnny Ventura es mambero. Sí. Y la música tiene que ser del pueblo. Entonces cuando te hablé de la cuantización que no me gusta. El pueblo no miente. A la gente le gusta la música en vivo. A mí no me gusta la música en vivo por la afinación. Yo soy mi jodón con la afinación. Pero entendí que el pueblo no le gusta la mentira. Y cuando tú cuantizas se va a la realidad. Porque somos diferentes a una computadora. Si tú miras las barras. Cuando toca un humano se nota. Se siente. Sí. Entonces a la gente le gusta la música en vivo. Omega nunca ha grabado una canción. Ni los mamberos. Entonces a la gente le gusta. Mientras más orgánico tu programa. Y aprovecho la ocasión para felicitarte. Yo lo sigo. Porque hay un contenido orgánico. Real. Natural. Entonces. Yo admiro tu programa. Aparte del aporte que tú estás haciendo a nuestra música. Que te felicito. Y lo que te pueda servir cuenta conmigo. Para apoyar. Que haya más Junior Cabrera. Pero tienes un trabajo fino. Según las reglas. Así es tu programa. Con mucha finura. Y de verdad que yo te felicito. Y te doy las gracias. Muchas gracias hermano. Oye. Oye. Y te voy a hablar. Te pregunto. ¿No grabas en estudio de ensayo? No. O sea. Lo haces en estudio. Sí. Y esa teoría de que el mambo se graba en vivo. En estudio de ensayo. Por ese mismo comentario que hace. De que Omega no graba en estudio. Lo que pasa es que la gente quiere lo real. Lo orgánico. En el estudio. Mira. Te voy a decir algo. A mí no me gusta Antonio Santos en grabación. Te gusta en vivo. En vivo. Porque en grabación como que uno se prepara. Y coge pose. En vivo tú canta. Sale el verdadero Jeffrey. Y yo entendí ya. Porque yo del lado del mambo. Como yo estoy del lado de los mamberos ahora. Mirando hacia el merengue. Creo que lo que le falta a los merengueros es ser más original. Si tú te das cuenta en el 80. Uno de los problemas del merengue era que los arreglistas eran tres. No llegaban a diez. Dionis Fernández. Ramón Orlando. Manuel Tejada. Manuel Tejada. Que me gustaba mucho. Sonio Valle. Vertico Sosa. El merengue tenía que parecerse. Y cuando yo fui indagando Discovery Channel. Yo vi que Michael Jackson hace su cosa. O sea, si cada quien hace su cosita, sonamos diferentes. Porque yo voy a hacer lo que yo siento. Y por eso que los mamberos son diferentes. Porque ellos hacen su cosa. Y les funciona. Lo que sí, yo le aconsejo a ellos que se busquen un arreglista musical. Que por lo menos le armonice. Porque yo ponía mis ideas, pero Macumba es un musicazo. Me armonizaba. Ahora yo hago mis cosas porque yo conozco las reglas del piano. Entonces yo tengo mi color. Y el merengue estriado. O sea, el merengue tú no le puedes meter mucho aco. Se complica después de ahí. Esos acordes fuertes molestan al oído. Voy a ser grande. Voy a ser grande tiene una historia muy linda. Voy a ser grande. Es una canción que exactamente no recuerdo por quién me llegó. Sé que es de Tony López. Esa canción la descubro mi esposa. Una vez vamos rumbo a Punta Cana, un 31 de diciembre, a tocar en la Marina. Y estábamos guapos. Pues no sé por qué. Ella y yo. Y veníamos un silencio. Y en el silencio ella busca. Yo tenía una jipeta limosina customizada. Y ella busca un CD. O yo, no sé quiénes los dos. Y ponemos el tema. Y sale, voy a ser grande en bachata. Del compositor. Y ella dice. Pero esa canción está buena. ¿Y esa canción? Y mira, yo no sé quién me la dio. Pero está ahí. Mañana la grabamos. Llamé a Macumba. Macumba. Es el único tema que le ha hecho sin mí. No, ese y sufriendo ya duro. Macumba, te voy a mandar un tema ahora mismo. Macumba es muy diligente. Él es una persona que trabaja. Tú le dices esto y lo hace. Mañana necesito que grabemos esta canción. Mándamela. Cuando a las seis de la tarde me dice. Yo voy en camino para donde es el régimen y a grabar. Y el boye. Pónmelo. Tú me haces un depósito ahora mismo. Y sale, voy a ser grande. Yo viajé al segundo día. Cuando yo le puse la voz guía a eso. Mi esposa dijo. Tenemos el palo en la mano. Y lo demás es historia. Y se comenzaron a hablar a partir de ahí. Sí. Eso es así. ¿Cuál es la canción que tiene que tocar en todos los bailes? Mira, mi carrera es una carrera maravillosa. Y yo no me canso. Cuando yo oro, yo oro por gracia. Gracias, gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Porque no tengo una preferida. Todas mis canciones tienen un porqué. Yo tuve la visión de producir como un espectáculo. Las velocidades. Yo manejo las velocidades. Yo arranco fuerte. Por el medio tumbo el show. Para subir arriba. Para hablar de analina. Entonces, todas. Pobre diablo. Cuéntale a él. Palabrita. Voy a ser grande. Mi tierra. Si yo me voy a enamorar. Que te tengo una anécdota de esa canción. Como llegó a mí. Cada canción. El tema de los tradicionales. Yo tengo un Merlin con Meneza y una aventura. Que hay un momento del show. Que a mí me gusta que mi banda suene como una orquesta como antes. Se tocaba. Yo toco bachata, merengue, bolero. Yo toco de todo. Yo toco Merlin de bolero tradicional. Déjame decirte, Junior. Que me voy a estar aparte. Yo soy bolerista. Cantar bolero no es cantar. O sea, el bolero tiene una historia. Tiene un porqué. Hay un feeling para el bolero. Y yo admiro mucho a los cubanos. Yo soy un gran fan de Benny Moret. Yo admiro a los viejos. A mí me gusta Francis Santana. Vitín Avilé. Yo escucho mucho eso. Y el bolero me encanta a mí. Y uno de mis sueños. No lo he hecho realidad porque. Mi sueño es grabar en Cuba. Un álbum de bolero con los cubanos. Hacer los videos. Pero por el asunto de. De esa opresión. Del castrismo. Del fidelismo. Como yo apoyando el embargo americano. Nunca fui a Cuba. Pero uno de mis sueños es. Hacer un álbum de bolero. Isaac Delgado. Rubalcaba. Con toda esa gente dura de allá. Porque yo soy. Yo amo los músicos. Por eso es mi amor hacia ti. Amén. O sea, yo amo. Yo amo los músicos preparados. Para mí fue un honor cuando supe que. Tejere dominicano. Que Tabito Vázquez. Dominicano. O sea. Es indecible. Amé la anécdota de ese y no me vuelvo a enamorar. Si yo me voy a enamorar es una canción que yo estoy en una actividad. Creo que fue en Tenares, Moca, por ahí. Y yo miro que la seguridad tiene un muchacho agarrado. Y yo le digo, Perin, yo creo que está pasando. No, que un compositor. Déjalo llegar a mí. Y él me dice. Jeffrey, para que te gana el Cassandra. Toma esa canción. Carlos Brito. No solamente el Cassandra. Esa es la canción más internacional mía. Si yo me voy a enamorar fue la canción que me abrió las puertas Centro y Sudamérica. En Colombia, en Venezuela yo soy muy fuerte. Muy fuerte. Por esa canción. Monitor Latino. HTV. Todavía esa canción la tiene pautada. Mi relación con el productor y presidente de HTV es por esa canción. Don Pablo, que me reuní con él hace unos meses. De hecho, la canción, Qué Pena, está pautada todavía en HTV. Y esa es la anécdota de esa canción que me abrió las puertas Internacionales. Qué bien. Eso quiere decir que tú eres de los artistas productores que reciben canciones de cualquier compositor. O sea, no hay un muro de no recibir canciones. No. Si la canción no maltrata a la mujer, si la canción tiene calidad, es comercial, yo la grabo. No importa quién me la mande. Yo no tengo cuestionamiento con eso. Sí. ¿Cómo surge lo de Canta Lindo? Lo del Canta Lindo, tú recuerdas que Gavilán Gaby era la voz oficial, la voz más pegada. Sí. El presidente Fernández mostró una gran admiración por mí, porque yo le gané figura del año, en el 2002. A él y, ¿cómo se llama el que corre? Marcos. No, Marcos es el que nada. Feliz Sánchez. Feliz Sánchez. Compitió conmigo. Y entonces yo súper pegado. Y el presidente Fernández estaba inaugurando un parque en Puerto Plata. Y él me contrató. Y cuando voy en camino, yo digo la promoción, cuando eso se ve, a ver la hueva con los músicos. Y yo me sentaba con Alberto Cruz Pirincho, que era mi manager. Y yo escucho una promoción excelente, esa voz. Pero cuando dijeron, el Canta Lindo, el Jeffrey. Yo me decía, Pirincho, ¿qué pasó con eso? Yo quiero pegar el Jeffrey, yo no soy el Canta Lindo. El Canta Lindo es Frankie Ruiz. ¿Por qué eso? Pirincho se puso medio nervioso. Y cuando llegamos a la actividad, me dijo, mira, él fue el que dijo, él es el Gabilán Gaby. Yo dije, hermano, con todo respeto, ¿por qué usted me puso el Canta Lindo? Además, yo sentía que eso era prepotente. El Canta Lindo es algo prepotente. Él me dijo, no. Porque el presidente me dijo, yo quiero que tú me contrates un muchachito que canta lindo, que canta a mi tierra, yo lo quiero a él. Entonces, él me dijo, para salir de mí, ve, salúdalo. Y cuando me llevaron, oh, profesor, ¿cómo está usted? Pasó ahí. Ahí, nosotros, pasó esa. Miguel Ortega era el productor, el director de Telemicro. Lo que pegaba, había que hablar con Miguel Ortega. Me reúno con Miguel y yo le hago el comentario a él. Me dice, no, pero Jeffrey, no, eso está bien, vamos a darle. Pirincho le pidió un favor, mira, quiero que me ayude con Jeffrey. A Miguel Ortega le encanta el proyecto, yo quiero verlo en vivo. Había salido y él tenía el Can del Cuatro. Entonces, él me ponía, yo creo que todos los jueves, la banda en concierto. Y Miguel le cogió con el proyecto, se sumaron tantas cosas. En el Can del Cuatro, estoy yo cantando, arranca mi tierra. Y Pirincho comentó una imprudencia. Y me dice, ven acá, Jeffrey, se acaba de inundar Jimaní. Se metió el río, hay más de 3.000 personas muertas. Yo digo, ¿cómo tú me hiciste eso en el aire? Ahí yo empecé a llorar. Y ahí yo arranqué, que no hay tierra tan hermosa como la mía. Y cuando arrancó mi tierra, ese tema selló ahí. Y gana Boston. Pedro Martínez ha vuelto loco conmigo, Manny Ramírez. Entonces ese tema trajo la dominicanidad al país. Y lo que yo sentí, porque el dominicano siempre ha sido dominicano, pero no lo expresamos. Como que no era una moda. Ahora sí nosotros. Un poco tímido para expresar. Un poco tímido. Ahora nosotros sí. A países que yo voy y subo la bandera, yo he visto gente llorando, cayendo, derramado en lágrimas, con esa bandera. Y gracias a Dios, ese objetivo se logró. Amén. De tus colegas, ¿con quiénes te llevas mejor? Son tres. Fernando, que es un alma de Dios. Fernando ni llora, ni grita, ni baila. Fernando, Juan Luis Guerra y Sergio Vargas. Ahora, por la ideología política, España Suazo y yo tenemos una comunicación. O sea, de compartir. Los merengueros no comparten. Ya, no se juntan. No, tú eres merenguero. No sé quién nos formó. Es una ideología. Los merengueros no se juntan. Todo eso es una mentira. Los merengueros tienen mucho dinero. Y quizás por la educación, quizás elegimos la música. Y quizás pocos de ellos somos profesionales. Y yo no soy mentiroso. Yo digo la verdad. Los merengueros no se juntan. No se llaman. No comparten. Si nos vemos en un evento y la vida no ha dado en la cara, porque quizás antes veíamos a Sergio y yo en mi limusina subía los vidrios para que no me vea. Pero ahora vemos los urbanos y decimos, wow, si fuera Sergio que estuviera ahí. Entonces, voy a tomar de partida tu pregunta, porque en mis manos está cambiar la imagen de la música, la imagen de eso, la unidad. Debemos unirnos. Y te quiero pedir excusas, porque esto no es una entrevista política, pero Leónel Fernández debe ganar porque él tiene la visión de apoyar la cultura. Yo he sido el artista más fiel de él y hay una deuda conmigo y Leónel lo sabe. Y esa deuda, yo voy a pagarla con cosas que me apenan, que me entristecen lo más profundo de mi corazón. Y no quiero herir a nadie, voy a obviar nombres, pero me duele en lo más profundo de mi corazón que perdimos la identidad, que no sabemos hacia dónde vamos, que elegimos nuestra música por una música que tiene fusión de compa y el que no lee la historia la repite. La cultura es el eje transversal que transforma los pueblos. Un pueblo sin cultura merece lo que estamos viviendo. Y es muy fácil arremeter contra los urbanos la degradación de la música. La música es un tollo, la música no sirve. Pero los artistas de hoy no son los culpables. Tú tuviste la oportunidad de estudiar en Harvard. Yo conozco el piano, pues yo no sé lo que un rey. Yo soy empírico y no debe ser. La música debe ser subsidiada por el gobierno, no por el sector privado, porque entra el narcotráfico y entra la claca, entra la, entra la, perdón la palabra. Y debemos empoderarnos porque hay un plan macabro de vender la homosexualidad, el sicariato, la droga. Y Miguel Ortega y yo nos unimos en este proyecto de arte y cultura y vamos a trabajar para que vuelvan las bandas locales, las escuelas, las bandas de jazz, que se respete la música autóctona de nosotros, que se respete el talento local. Vamos a formar a la gente joven y el presidente Fernández no va a escastimar. Y lo que queremos es que los artistas manejemos el arte y la cultura. ¿Por qué la sinfónica no la dirige Junior Cabrera? ¿Almán Olivero? Nosotros necesitamos la Comisión de Espectáculo Público a Mucaba, ser TV para cambiar y unir todos los artistas y trabajar por ellos. Da pena cómo mueren los artistas sin una casa. Los verdaderos embajadores son los músicos, somos nosotros. Los músicos deberían tener préstamo a tasa baja o interés cero por cinco años. Los músicos deberíamos hacer la casa del artista donde cada músico tenga su casa, tenga seguro médico porque somos lo que es lo que trabajamos para que seamos felices. La música une los pueblos. Yo sueño con una banda All Star, con una sección de bachata, una sección de música típica por el mundo entero diciendo al mundo que el mejor país es este, de las mejores playas. Pero ya aquí los resort no tocan merengue y nadie dice nada. Eso es así. No contratan artista nacional que se vayan de aquí si no apoyan la cultura. Y en eso Miguel Ortega y yo vamos a trabajar. Y te lo dice un artista que yo hice mi dinero. Yo no vengo aquí por dinero. Yo debería vivir en Ocala y manejarme desde Miami en un rancho con mis caballos y venderme para el mundo. No. Esto es de Dios. Debemos cambiar. Debemos formar la gente joven. Ahorita se nos va a que Dios te libre y uno de Cabrera ese legado a quien tú se lo vas a dejar. Tú debes estar impartiendo clase a los muchachos jóvenes y que formen su música como ellos la hacen secuenciada pero que hagan merengue. Vamos a entregarles samples de tambora, guira. Vamos a trabajar por ellos y premiar a los artistas que lo hagan bien. Vamos a hacer un sello disquero para firmar los artistas de nosotros. Y te lo dice el alumno más aventajado Luis Medrano. Yo conozco el negocio de la laceta. El presidente Fernández no se imagina quién tiene a su lado. Yo sé lo que hay que hacer. Tenemos 800 patronales. Pero ¿qué pasa? Que los alcaldes hacen lo que ellos quieran. No. Les vamos a mandar un itinerario desde el Palacio de lo que se va a tocar. Tiene que volver el arte plástico. Tiene que volver el folclor. La música buena tiene que volver. Los urbanos tienen que hacer mira, Rosalía grabó merengue. Bad Bunny hizo merengue. La música más contagiosa del mundo es el merengue. El rock no sale con nosotros y por eso ha sido el bloqueo. Entonces, debe ser un favor gubernamental. Tenemos que formar nuestra sociedad. Yo tengo una petición para ese programa que ustedes van a ejecutar y es que a mí me gustaría que en el Conservatorio Nacional de Música se dé clase de bachata y se dé clase de merengue. Yo sé que el conservatorio ha cambiado mucho. Tengo muchos amigos ahí dentro. Pero como gobierno, ¿verdad? Sugerirles que piensen en que siendo el merengue nuestra música, ¿verdad? nuestro conservatorio debería tener materias formales de tamboreros, guireros, pianistas, bajistas y lo mismo para la bachata. Yo te invito a que forme parte de este proyecto y trabajemos juntos y sea un asesor de nosotros. Recuerda, yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela. Lo mío es de Dios. Ahí hay un dolor, hay un sentimiento que sentimos por el cambio, por cambiar esto. Esto no es político, esto no es político, pero es un sentir dominicano. Aquí viene Mark Anthony y contratan a Pedro El Cojo. No. Tú tienes que contratar a un artista de lo fuerte cobrando el 30% de lo que cobra un artista internacional y ponerlo al mismo tamaño. Las emisoras tienen que tocar la música obligado. No es verdad que yo tengo que pagar una emisora. La emisora tiene que pagarme a mí para poner mi música. Pero tenemos que unirnos todos. Si no nos unificamos, seguiremos siendo unos imbéciles, unos estúpidos. Nosotros, es fuerte lo que voy a decir. Dale, dale. Lo voy a decir. Dale, dale. Si nos unimos, somos más grandes que el cuarto poder. Tenemos que unirnos todos, remar para un solo lado. Pero yo quiero trabajar con ustedes. Vamos a unirnos todos a lograr que seamos gobierno. Porque desde el gobierno es que vamos a cambiar. Y lo digo públicamente. Vamos a trabajar por el arte y la cultura. La ley de cine se la debemos a Leonel Fernández. Pero un grupo de cineastas se unieron para trabajar ese proyecto. Hubiera y le paraliza el tráfico y nosotros el turismo. Por la buena o por la mala tienen que escucharnos. Y esto no lo aguanta nadie. Y esto no lo aguanta nadie. Dejemos de ser imbéciles. Tenemos que unirnos todos para el arte y la cultura. La música tenemos que manejarla nosotros y unirnos todos. Y el que decida de nosotros declarar una persona no grata. Porque ya basta de que nos pasen por el rolo y que le tengamos miedo al gobierno y que si Jeffrey no está con fulano no va a tocar. Mentira del diablo. el primero que le mandó fuego a Danilo Medina fui yo. Si tú buscas en Google yo podría decirle a Danilo Medina yo me quiero ganar 100 millones tocando yo trabajé por ti yo toqué 300 bailes para que tú seas presidente y cuando me reuní con él en el palacio le llevé ese proyecto y lo engabetó no lo apoyó y los merengueros me dejaron solo todos y permitieron que Don Álvaro Alvelo que lo perdono lo perdono acabara conmigo en la Z hasta analfabeto yo prefiero ser analfabeto pero nunca diría que Duarte es homosexual nunca hablaría mal de un patriota y yo lo perdono y primera vez que le contesto acabó conmigo que quien yo era soy alguien que tiene más dignidad que tú que cuida su música que es dominicano y que me duele en lo más profundo en mi corazón que en Colombia apoyan el merengue y nosotros lo denigramos ya no hay pistas de baile y eso es anticultural usted decir que no toca merengue es ser antidominicano te voy a contar una anécdota que me pasó yo de las cosas que hago sociales yo apoyo yo mucho a mí me encanta el boxeo y apoyo con mi talento hemos indultado varios ya boxeadores que han estado presos en la cárcel a 20 años y teníamos una pelea aquí en el Hotel Jaragua con un mexicano y cuando anuncian el dominicano yo canto el himno y el de México no sale y yo como soy parte del staff voy al camerino hermano ¿qué te pasa? no él quería que sonara una ranchera pero no de Alejandro Fernández no de Javier Solís y la gente joven no conoce a Johnny no eso tenemos que revisarnos y empoderarnos entonces le hago un llamado a todos los artistas que vamos a trabajar juntos esto no es político pero Lionel es quien me está apoyando este proyecto Luis no lo apoyó porque ahí está bueno y se pede no han hecho nada y sigue el problema entonces Lionel Fernández que no está dando la cara a nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer entonces yo hago un llamado a todos los artistas que nos vamos a unir vamos a demostrarle al presidente a Luis a Lionel a Hipólito a Danilo que nosotros unidos podemos decidir quien va o quien no va artistas compositores actores periodistas de la farándula escrita cineastas artistas plásticos si tu hijo va a estudiar pintura tú le dices no eso no deja dinero mentira ese muchachito va a hacer intercambio en el país entero de sus cuadros de sus pinturas y le vamos a pagar esas bandas locales van a ser tan ricas como el Jeffrey porque van a tocar todas las patronales pagándole porque el dinero está ahí Villamella tiene 500 millones para cultura y no saben de eso Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y nadie hace nada Manuel Jiménez primera vez que lo digo me falló yo le hablé de este proyecto que trabajemos comencemos en Santo Domingo Este un tipo con un perfil presidencial y si me escucha lo va a lograr vamos a trabajar por la cultura la cultura cambia a los pueblos la cultura baja la delincuencia cero vamos a formar los muchachos formarlo en Cristo darle buena formación tú te imaginas que la juventud entera tuviera un manejo como tú yo no me imagino ayuno que habría delinquiendo no te imagino ¿verdad? entonces el gobierno tiene un compromiso con nosotros los conciudadanos y Miguel y yo coincidimos en mi proyecto de vida quizá yo no quería hacer esto pero Dios me tiene aquí vamos a hacer música buena junio apóyanos tu momento más difícil tú sabes que una persona como yo que nació una pobreza extrema yo miro las situaciones como normal los procesos son importantes para crecer Dios nos ama tanto que permite los procesos yo acabo de venir de una depresión yo sufro de ataques de pánico pero yo miro eso normal yo me sé levantar yo señor que tú me quieres decir a veces el señor permite las cosas para sensibilizarnos si yo no hubiese vivido proceso no estuviera mirando lo que está pasando y lo que más me duele y me preocupa es que las cosas malas estamos mirando como normal yo he visto personas de formación ya hablando de de cosas como normales escuchando música asqueante normal y eso me preocupa y vamos a sacar a Satanás de la música de la industria mis propios colegas dicen Jeffrey está loco pero eso es normal por el loco lo va a enderezar a todos y le presidente nosotros queremos hacer un trabajo pero tienen que darnos el respeto el valor y la oportunidad de hacerlo y eso va a ser así momento más feliz cuando me despierto cada día que me doy cuenta que estoy vivo gracias señor gracias porque puedo respirar el COVID fue una enfermedad Dios no manda cosas malas pero si permite y algo tan sencillo como la respiración si tú te das para la nariz te das cuenta que y cuando yo me doy cuenta que puedo respirar yo doy gracias a Dios a mí me gusta orar dando gracias yo soy muy agradecido de Dios porque venir de una pobreza extrema de no haber ido a la escuela el señor darme tantas cosas y una sabiduría es muy fácil ser de los malos a mí Satanás llegó a mí yo conocí a Satanás primero que a Dios literal yo tuve un encuentro con Satanás donde me ofrecía vender mi alma y porque yo entendí porque yo no soy un superstar con qué figura lo viste es una persona muy famosa ya y él me estaba diciendo yo 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 te puedo dar yo esto y yo pude ver su piel de culebra yo pude ver su cara ofreciéndome vender el alma Juan Luis Guerra te lo pongo de ejemplo es uno de los artistas más grandes del mundo ¿verdad? pero él no tiene la fama de Bad Bunny ¿verdad que no? no ¿eh? y muchos más puse a Bad Bunny de ejemplo no quiero decir que Bad Bunny tenga un pacto satánico no no he dicho eso que se esté claro hay un nivel donde tú llegas que si tú no vendes tu alma tú no pasas de ahí y el artista que tú lo ves por ejemplo Alejandro Sams un talentazo y tú dices pero ¿por qué él no es más grande? pero sin embargo mira a Madonna ¿tú crees que Madonna necesita besarse con tu quicha para vender un disco? es un orden es un ordenamiento mundial de vender la homosexualidad la promicuidad hay un mandamiento pero tú darás cuenta de tus hechos claro estamos luchando todos por salvar el alma yo quiero salvar mi alma y yo no quiero ser de los malos cualquier película que tú miras cualquier novela te dice claramente al final ¿cómo mueren los malos? en el infierno entonces yo no quiero caer al infierno yo soy un hombre de Dios y quiero cada día que él me permita ver la luz y no fallar necesito su ayuda para salir de la maldad de la maldad cada día voy orando porque tengo carne soy humano y que me proteja siempre si yo sobreviví a los años 80 donde la droga era la moda y te confieso que nunca he usado droga yo soy un hombre de Dios yo soy un hombre de bendiciones de promesa y yo no lo voy a fallar yo voy a luchar para sacar eso para sacar la basura usted quiere ser comunicador estudie usted quiere escribir estudie ahora la la no va a tener espacio no no primero muerto yo soy radical con eso porque Satanás no ha hecho nada el artista más grande del mundo Michael Jackson nos vino y nunca cantaron cosas malas le han metido a la juventud que hay que hablar de mala palabra para pegarse eso es mentira yo no he dicho mala palabra y una de las pegadas más grandes por no decir la más fue la mía con mi tierra cantándole al país cantándole al amor y es lo que yo quiero que la juventud entienda pero el gobierno tiene que desempeñar un papel importante en apoyarlo que si un joven de Montecristi tiene un talento y necesita 5 millones para su álbum hay que prestárselo y ahí vamos a estar nosotros hombres y mujeres como Armando Olivero Frantoni Santana el Jeffrey Miguel Ortega Junior Cabrera que te invito a que entre somos todos ahora el que llega adelante bebe agua limpia nos hemos formado la directiva primera vez que yo digo eso e invito a todos los muchachos que nos unamos con la verdad y con la justicia con lo justo a mi me encanta Frantoni Santana porque el tiene muñeca tremendo Frantoni el tiene muñeca me gusta el Mario Díaz vamos a trabajar yo sé que Dios es maravilloso y yo sé que el presidente Fernández va a ser va a ser presidente en el en el 24 y él no va a castimar esfuerzo para apoyar el arte y la cultura además él viene a ser el mejor gobierno de la vida él viene a cambiar cosas él viene a trabajar que te falta por lograr ver mi país ver la cultura ver la música que brille por la calidad ver que el merengue sea la música que ganemos Grammy y vamos a impulsarlo desde aquí nosotros venimos con un sello disquero y vamos a firmar los artistas para trabajarlo tenemos toda la plataforma y tenemos el presupuesto para eso va a haber dinero para eso y la banda All Star ya nosotros viajando por el mundo promoviendo el merengue en la bachata tremenda idea entonces imagina usted dirigiendo esa banda y el prodijo Mártires de León en la bachata nosotros haciendo por ejemplo nos llevamos René Brea y esos funcionarios esos embajadores que están por allá se encarguen de formar esos festivales vendiendo nuestra gastronomía nuestras comidas nuestras mujeres el baile la fotografía y cantarle al mundo que somos México yo creo yo creo que la música más internacional es la ranchera si no me equivoco pero ellos se encargan de promover su música así es a mí me dijo Alfonso Quiñones y de ahí sale esa idea y te lo voy a decir literalmente como él me lo dijo porque él es uno de mis mejores amigos que Alfonso Quiñones me dijo hacer ustedes son los cubanos tocan en festivales con Stevie Wonder cualquier cubano por el gobierno es que lo manda y ahí me surgió la idea quitémosle un jet privado uno de esos capos y entreguenlo a nosotros para irnos seis meses de gira y que merenguero que quiere estar ahí tiene que trabajar tiene que estar en un buen sitial usted se imagina diez merengueros Rubi Pérez Fernando Villalón Jeffrey Toño Peña Suazo Kenito Mendes Eddie Herrera diez típicos y diez bachateros nos llevamos a René Brea con un montaje si no doblamos el turismo me retiro de esta así es gracias gracias a Dios gracias Junior anhelaba tanto esta entrevista que por poco te quedo mal te pido mil disculpas hoy ha sido un día de de mucha gloria de revocijo este amarramos cosas para para los músicos estuve una reunión muy importante no con el presidente pero con una persona muy allegada donde nos dieron toda la luz verde para trabajar y vamos a hacerlo yo creo que si y esto no es político pero Lionel es que nos va a apoyar porque se lo llamo se lo llamo a Danilo nos apoyó Luis no está haciendo nada entonces Lionel es nuestra esperanza amén mi admiración y cariño y respeto para ti gracias hermano querido amén suscríbete comparte y comenta y Gracias por ver el video.